Inversal Cero, rápido y sin conocimientos previos Sale con fritas En NetUI brindamos soluciones para Internet De clase mundial en Uruguay Hosting, dominios, e-commerce, almacenamiento, nube y mucho más Somos NetUI Somos Internet acá, a la vuelta de la esquina NetUI.net, crece en Internet Nos hablan de inteligencia artificial Pero nosotros, ¿acaso no somos humanos? La inteligencia real está en Ubesur Los supermercados con atención 100% humana Y precios para disfrutar Pasta orgánica Campo Claro De 500 gramos, 119 pesos Harina cañuelas de maíz sin gluten De 1 kilo, 129 pesos Confites Coloretti De 18 gramos, 2 por 20 pesos Supermercado Ubesur Justo para vos En Nacional el esfuerzo no se negocia Y se suda la camiseta en cada jugada Como vos, que lo das todo alentando desde la tribuna Buscá un lote y labor impresos en tu Gatorade Y registralos Podés ganar dos butacas en el Gran Parque Central para el 2024 Y premios todos los días Ganá a lo grande con Gatorade Hidratador oficial del Club Nacional de Fútbol Promoción sin obligación de compra Válida en Uruguay del 22 de enero al 22 de abril de 2024 Para más información, consulta en facebook.com.gatoradeuruguay Hoy tomás un taxi y lo pagás como quieras En efectivo, con tarjetas de crédito o débito Y ahora también, por transferencia bancaria Es fácil y seguro Escaneás el código QR con la cámara de tu celular Pones el monto a pagar Elegís tu banco, la cuenta Y listo Aprovecha la transferencia bancaria Porque pagar tu taxi nunca fue tan fácil El taxi te lleva Asiento del conductor cerca o lejos del volante Radio encendida o apagada Vidrios bajos, arriba o a media altura Perfumador sí, perfumador no ¿Ajustás el auto a tus preferencias? Ajustale también el seguro Entrá ahora a miauto.sbi.org Elegís coberturas, deducible, cantidad de auxilios y más Y en tres pasos tenés exactamente el seguro que querés Pagando lo que querés Y con el servicio de respuesta mejor valorado del mercado Haz el click Pasate vos también a SBI Miauto SBI Seguros Avanzá seguro La Asociación Uruguaya de Fútbol te invita a ver la serie oficial de la Celeste Uruguay, tierra de fútbol Vas a poder vivir de cerca toda la intimidad de la selección uruguaya Con imágenes inéditas, historias y entrevistas exclusivas Esta nueva serie, producida por AUF TV Permitirá a los fanáticos ver a la Celeste por dentro Como nunca se vio, narrada por los principales protagonistas Para acceder a la serie, registrate en AUF TV La plataforma oficial de la selección uruguaya Somos el fútbol Somos AUF TV Vos sabés que cuando necesitas efectivo Contás con Cash Pero ahora y solo por este mes Con tu préstamo Contás con una cuota gratis Porque tenés Una cuota comodín Sí, gratis No pagás una de las cuotas Y vos elegís cuándo usarla Vos sabés que en Cash Siempre te damos una mano Cash, líder en confianza Informate más en Cash.com.oy O a través del 2-507-7777 O por WhatsApp al 098-507-7777 Vos tenés un talento especial para las Pascuas Tenés talento para hacer de este momento Algo inolvidable para tus hijos Talento para despertarles ilusión Para hacer que una búsqueda sea lo más divertido del mundo Tenés talento Y lo compartís con los tuyos Por eso, vení a Portones Que con tus compras podés llevar un riquísimo huevo de Pascuas Talento Más una tableta de chocolate para compartir en familia Estas Pascuas Compartí Talento En Portones ¿Dónde vas a estar cuando se diga lo próximo que pueda cambiar tu futuro? Marketers 2024 Este 9 y 10 de mayo Vuelve el mayor evento de marketing, comunicación y management de la región ¿Cómo la tecnología puede expandir y enriquecer la vida? ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que debemos afrontar? Marketers Humanidad aumentada Más que un congreso Una nueva forma de ver Por informes e inscripciones Consultá en marketerslatan.com 970 Universal Somos periodismo Somos fútbol Básquetbol Somos entretenimiento 970 Universal Suena Radio Universal Es el mejor programa Pero me ando en el dial Somos la otra cara Del grupo nacional Con humor y entrevistas Pero me ando en el dial Llegamos nosotros No te vayas Quédate a soltar Un par de carcajadas Con nuestros panelistas La noche está soñada Quédate que ese equipo Te gana por golear Vamos peloteando una vez más Estamos en el aire Por Radio Universal Estás la otra cara Del fútbol nacional Con humor y entrevistas Pero te ando en el dial Pero te ando Hola, 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 hola Muy, pero muy buenas tardes El gusto enorme De comenzar un nuevo programa De peloteando Una jornada de miércoles Lluviosa Acá en la capital Acá en Montevideo Son las 6 de la tarde Con 5 minutos Está como con equipo Casi completito hoy De los que veníamos Hay uno que siempre Llega tarde De 10 kilos de bizcocho Ya le llevamos la cuenta Al compañero Porque cuando llega tarde Hay que poner la taraca Hay que poner los bizcochos Como los cuadros Cuando tienen multa Bueno, una cosa así Voy a saludar rapidito Al equipo Porque hoy tenemos invitado Invitado de lujo Porque hoy es miércoles Miércoles del día después Como hacemos siempre Todos los miércoles Nota con exjugadores Charlando de su carrera Y sobre todo Lo que fue el retiro Que tanto nos gusta Poder hablar de ese temita Candente para los futbolistas Miguel Maragliotti Adia Seltano El cuchillo ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo estamos? El día después de la lluvia ¿No? ¿Cuándo va a dejar de llover? La pregunta en este país Hace dos semanas que llueve La verdad que Bueno, para aquello Torta frita Lo que usted quiera Hablando de multa Un poco La que le vamos a poner a fe De la multa Aclaro por las dudas Lo mismo que le pasó Nicolás Fonseca ¿No? En River En una entrevista Con Agustin B Fonseca contó Que en River Argentino Recibió el llamado A la selección Y que Armani Le dijo Bueno, atendé el teléfono Pero vas a pagar la multa Así que Un llamado un poquito caro Le salió a Fonseca ¿No? Y bueno Vale la pena ¿No? Vale la pena Vale la pena ¿Cómo anda el señor Ricardo Andrés Gómez? La gente ya se pregunta Si va a dar poema A la jornada de hoy ¿Se anima? ¿No se anima? A ver Usted me Perdón, perdón, perdón Antes de saludar a la gente Antes de saludar a nadie Usted me está hablando Que yo no tengo Lo que hay que tener Digamos puesto Para hacer un poema hoy Huevo, dígalo Sí, sí, sí Ahora si tienes Pascua Por ejemplo Claro, por ejemplo Estamos hablando De Pascua Es una publicidad Que si quien quiera Hacer una publicidad De huevo de Pascua Quien quiera Aceptamos canjes Aceptamos canjes Todo viene bien Aparte Bueno, sobre todo Después para llevar a la familia Y todo, ¿no? Bien, bárbaro Por supuesto ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien El placer de acompañarnos Una vez más El placer de saludar A toda la gente linda Que está ahí del otro lado Y por supuesto Que hoy vengo más tranquilo Porque el lunes dimos palo A diestra y siniestra Con todo lo que está pasando En nuestro fútbol Hoy un poco Este Ya es otro Otro ambiente No otro clima Es día de ponerles una entrevista Que aparte Está buenísima Es un segmento Que siempre es muy rico Que nos deja muchas anécdotas Muchas experiencias Y a mí la verdad me encanta Así que bueno Pronto para empezar Querido Onza Vamos arriba Me encanta entonces El vidrio Nuestro querido productor Dieguito Saradel Diego querido ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata Martincito Terra Ahí en los controles? Como siempre espectacular La venimos pasando acá Notable con Martincito Usted es un grado No, pero ¿Qué está diciendo? No, dice un par de cosas ¿Qué dijo Martín? Mándelo en cana ¿Qué dijo Martín? No, no, no Que entre nosotros Que ha privado Lo que pasa en el vestuario Que en el vestuario Exactamente Voy con un invitado de lujo Es verdad Productor Le voy a poner un compromiso A usted ya de una al aire Tiene una idea A usted le gustó como productor Me preguntó Usted es el productor Ponga fecha ¿Cuándo arrancamos Venir con camisetas acá? El tema es que varios del staff Se han mostrado en contra ¿Quién? ¿Quién? Y vamos a mandarle En cana al Cali En vivo y en directo Bueno, pero hay días Que el Cali no viene ¿Qué? Hay días que el Cali no viene No, sí, por supuesto Y sí, bueno, como Fede Que todos los días Me dice que viene Pero no viene No, Fede llega Tarde, pero viene Ah, está, bueno, está Hay que calcular Le dicen Piqueré ¿Por qué? Porque le erra los días Los vuelos a todos Ah, no No se enteró Que a Piqueré Lo bajaron de la lista Porque 24 horas después Se fue a tomar el vuelo Bueno, Fede es igual Un Fede de Portugal La deuda de bizcocho de Fede Es espectacular Emociona Y bueno Sí, el día que la pague Sí, el día que la pague ¿Pagará? Tenemos que poner Ahí, me gustó Tenemos que poner deadline Así, tipo, fecha de límite Voy a proponer una cosa Antes de saludar al invitado Que ya lo quiero saludar Estábamos charlando Fuera del micrófono Pero voy a proponer una cosa Cada 5 kilos de bizcocho Que acumula y no paga Puede ser un asado ¿Me parece para la onda? Ah, bueno Me gusta Me encanta, entonces O sea, ya de dos asados Por lo menos Porque ya de 10 kilos de bizcocho O algún Tres porque tenemos ganas de agregarlo Aparte Tenemos panadería Para conseguir buen precio Buena calidad Y el tipo no va El tipo no va Y es increíble Y así Aparte Con todos los horarios, ¿no? Bueno, hoy sí tenemos presentación Ya está todo pronto Hoy tenemos presentación Pero no tenemos del día Del miércoles todavía Ah, bueno Está bien Tenemos que armarla Tenemos, sí Tenemos Tenemos Hay que buscarla Hay que encontrarla Del día después Yo les prometo Como productor Que la vamos a encontrar Martín, ¿la tenemos? Martincito Está roteando Usted es un fenómeno Pero ¿sabes por qué yo me confundí? ¿Por qué? Porque estábamos charlando Con Martincito De otros temas Está bien No me cuenten De qué estaban hablando No, no Lo quiero saber No, del próximo Puede ser ¿Por qué no? No levantan el programa No cuenten nada Muchachos Ya pueden escribir Al 092-000-970 Mensajito de WhatsApp Seguir un programa Bárbaro Vamos con la presentación Y ya saludamos al invitado Hay luz al final del túnel Y es que el túnel Tiene dos sentidos Botines puestos Medias altas Al subir por la escalera Una ovación rugía De las tribunas Fervientes de ver a sus ídolos Pisar el césped De regreso El sin sabor De una derrota Con un vestuario en silencio O la algarabía Del éxito Tocando la puerta El túnel Ya no se transita De esa forma La camiseta puesta Tiene fecha de vencimiento ¿Qué es lo que pasa Cuando ya no atravesamos Esa luz Comienza La vida Después del futbolista La vida No es la misma Sin fútbol Me encanta esta canción Con la que arrancamos Justamente con esta presentación En la jornada de hoy Para darle la bienvenida Es un gustazo Es un placer enorme Nos cruzamos en muchas canchas Porque el hombre Anda siempre recorriendo El fútbol uruguayo Pero está bueno Poder charlar tranquilo Mate por medio Mario Leguizamón Bienvenido Peloteando ¿Cómo estás Marito? Bien, bien, bien Muchas gracias por la invitación La verdad que Que da gusto así Me dejaron tomar mate Y ¿Con qué poco lo convencimos? Bien Bien, todo bien Muchas gracias Bueno Mario La idea de este segmento Es un segmento que hacemos Todos los miércoles Hemos charlado ya con Con varios jugadores retirados Es saber un poquito Qué es de la vida En qué andan Saber un poquito Cómo fue el momento De tomar la decisión Que sabemos que para el futbolista El futbolista es una persona Que se retira joven De su tarea laboral Nosotros La mayoría de los laburantes Se retiran muy grandes Gente de 65 ahora Algunos con 60 Pero el futbolista Se retira joven Generalmente rondando Los 40 Algunos más jóvenes Entonces Sabemos que es una decisión difícil Sabemos Que a muchos Les cuesta más Que a otros Y también Cómo se preparan Para ese momento Queremos charlar un poquito Contigo Cómo fuese El día después El dejar el futbol Dejar Colgar los botines Como se dice por ahí Y dedicarse a otra cosa Hacer otra cosa Bueno En mi caso Creo que fue Por un tema De De lesión Me lesioné El último equipo Que estuve Fue progreso Me dirigí a Méndez Con Broly Y bueno Tuve una lesión ahí Inesperada Del tendón Del tendón Del peroné Y bueno Fue complicado Complicado Me llevaba como 5 meses Y bueno Decidí Ya tenía 36 37 Y estaba bien Estaba en un buen momento Físicamente Y bueno Decidí largar Porque me sentía Como inútil No podía entrenar Tenía que ir A cumplir A cumplir el contrato Y bueno Uno ya después En esa época Llega un momento En el fútbol Que vos ya estás grande Entendés Las recuperaciones Son más lentas Tenés que volver Hacer una pretemporada Porque ahí El fútbol Mucho más dinámico Y bueno Decidí Dejé Dejé Y no me costó Al año Como que Me vino las ganas De jugar otra vez Jugué en el interior Unos partidos Pero Profesionalmente Me di cuenta De que Me iba a costar Otra vez Volver a jugar Y bueno Nada Me acuerdo que ahí Estaba de novio Y me puse a hacer Uber Tenía Era la época del Uber Claro Y eso me ayudó Un montón Psicológicamente Porque me distraje Vivo otra realidad Se tomaba el Uber Y estaba mal Sí, claro Me pasó A lo primero Me daba vergüenza A mí A lo primero Y después Viste Tipo Lo tomé como Más natural Y hablaba con la gente Estaba bueno Sí, sí Fue como un psicólogo Porque para mí Dije Yo estoy bárbaro Y está Y el fútbol Me senté un día Pensé Y dije No voy a salir campeón Porque ahí Fui cruel Con lo que Es así Te tenés que retirar De esa manera Con progreso No iba a salir campeón No iba a ir a una copa Estábamos peleando Para subir Imagínate Y bueno Dije Plata no voy a hacer Y ya está Tipo Las ganas de jugar La tienen todo Tenés que correrte Dejarle el paso A otro chico Que viene con más ganas Y bueno Fue así No lo sufrí tanto De verdad No lo sufrí tanto Mario Ahora justo Estabas comentando Acerca de esto que decías Bueno Fui Uber Y un momento Es encontrarte con la gente Encontrarte con un otro Pero en general También la carrera Del futbolista En ese sentido Globalmente Es así todo el tiempo Estás expuesto todo el tiempo ¿Cómo se maneja eso? Y no Y realmente Hay jugadores Que son más exitosos Que otros Porque acá Todos somos jugadores de fútbol Salí de la raya Y todos juegan un partido de fútbol Y bueno Y otros son más exitosos Y viven en una burbuja Que no es real Y otros menos ¿Entendés? Y lo manejás De esa manera Por eso el golpe Después del fútbol A algunos le afecta más Y otros menos Yo creo que es eso Creo que hay Que hay jugadores Que por ejemplo Tienen la suerte De jugar en un grande Jugar a ir al exterior Y hacer un dinero Y tener otras comodidades Y otros jugadores Que vienen siempre Ahí a mitad ¿No? Luchándola Pero no dejan De ser jugadores de fútbol Y yo creo que eso Es la mente No es otra cosa Es algo que vos Te crees que sos Me explico Lo que te quiero decir Después cuando uno juega Te pasa eso Te encontrás con la gente Y te pensás que Y no Al otro día La gente sigue largo Amigo Se terminó el fútbol Sos una persona normal Se te pinchó la burbuja Y el que lo sufre menos El que se adapta más rápido Yo creo eso Pero es difícil Estar en la piel Del jugador de fútbol ¿Me explico? Y a mí me pasó eso Y no me costó tanto Porque enseguida Me inserté Enseguida Y yo siempre fui Más bohemio ¿Viste? Nunca fui eso Pá, me escondo O esto, lo otro Y bueno Y hay gente que sí Entendés Hay jugadores que sí Y después cuando termina el fútbol Tienen que buscar un trabajo Y les da vergüenza Porque piensan Que siguen siendo jugadores Y no, mira Ya terminó el fútbol El fútbol era un trabajo Pero está Encierra Fama, plata Muchas cosas Y creo que va en eso Va en cada uno A mí no me chocó tanto Te digo sinceramente A lo primero sí me pasó Pero está Me di cuenta de que Mario Decías recién Que te dio vergüenza Cuando te empezó A reconocer la gente Como que al principio Te dio ¿Por qué vergüenza? No, por eso te digo Porque en realidad No me gusta hablar mucho de mí ¿Entendés? Tipo si vamos un asado Hacemos un asado Vos vas a preguntar Mario Contame esto Te puedo contar una anécdota Bocando de risa Contame una de Honduras Contame una de Colombia Contame una de Colombia Ahí va Eso, eso, eso Y más extendido Sí, no pasa nada Pero si te recién te conozco Y me empezás a preguntar Que yo te hable de mí Y yo le digo Hablame vos un poco ¿Entendés lo que te quiero? Sí, claro Y bueno Y así Soy así Pero igual Después se entabla La conversación Por eso era lo primero Como que me preguntaban ¿Vos se le llamó? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo qué pasó? Amigo, ¿me explico? Había gente Y me preguntaba ¿Y qué pasó? ¿Y cómo qué pasó? Claro Y jugué al fútbol Y estoy haciendo Google ¿Entendés? No sé qué es lo que pasó No soy Ronaldinho Cristiano Ronaldo Claro Y la gente No, sí, es verdad Y bueno, sí Pero sí, es verdad Bueno Lo mencionabas un poco recién Con esto que decís también Digo Va la pregunta Que estaba pensando De hacerte justo Referido a eso Bueno Hay algunos que sí llegan Otros que no trascienden ¿Cuál es el punto más clave? ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Es el talento? ¿Es la consistencia? ¿Cuál es la diferencia principal? No, no Y va todo de la mano Y hoy por hoy Por ejemplo Antes con el talento Quizás Existían los pases Que te podrían salvar Entre comillas Después tenías que ver Cómo hacías con ese dinero Con esa fama ¿No? Hoy tenés que ser un atleta Y sumarle talento Porque Esa es la realidad Si no No podés sobrevivir En este fútbol Corren por arriba De la tribuna Hoy Es la verdad Entonces tipo Es distinta la época Pero bueno Es eso Más que nada ¿Viste? Ya quiero invitar a la gente Que nos escriba Como siempre Hay 092000970 ¿Qué pasó? Hay mensajes Hay audio Déjenme arrancar Con este mensaje Que la verdad Que me encantó Porque ¿Sabes qué? Es un tipo Que primero me alegra Que le esté yendo bien Es un tipo Que cada vez Que me sorprende Porque se ve Que nos escucha muy seguido Porque Nos pasa mandando mensajes Cada vez que Hay algún amigo de él Futbolista Llega un mensaje Entonces Me pone muy contento Que nos esté escuchando La verdad Que le mandamos Un abrazo grande Y aprovecho para felicitarlo Por el campañón Que está haciendo Con progreso Algo de Carlos Canovio Que nos pone por acá Buenas tardes Mandale un abrazo a Mario Jugamos juntos En la selección Y en Deportivo Colonia Jugador clase A Y mejor persona De la vieja escuela Fuimos compañeros Con Carlos Y lo conozco De los 14 años Y bueno Sí Lo saludé también Para felicitarlo Porque Qué campaña Claro No es fácil Imaginate El primer año Que vas a dirigir Y salís campeón Y un montón de cosas Que le pasaron Y nada Merecida también lo tienen Conozco a la mamá Conozco al hermano De muchos años Y nada Gracias Y el progreso El último año Estuvimos juntos También Que después no jugué más Qué lindo La verdad que está bueno Y agradecerle Repito a Carlos Canovio Que siempre Siempre que viene Un jugador amigo Que nos escribe Enseguida Un fenómeno La verdad que Nos pone muy contentos Que la gente del fútbol También Nos esté acompañando O le escuché O le escuché Una salida nocturna De un plantel De jugar De fútbol ¿Saben algo más? No Simplemente hay rumores Pero de ahí Ahora Hace días Se empezó a hablar Ahora con todo esto Del parate Hay gente que adjudica El parate A esa salida O sea Es como te dije Es tu trabajo Después vos ves El salir de noche Y acostarte a las 7 No es parte De tu trabajo Es parte De tu trabajo Acotarte temprano Porque tenés que jugar Al fútbol Ahora Sos una persona normal Podés salir Porque si salía Hasta las 1 Hasta las 2 Hasta las 3 Ya Ah no Este sale Todas las noches Entendé Lo que te quiero decir Y bueno Eso Sos público Y tenés que convivir Con esas cosas Igual La gente se olvida De todo Eso no le interesa Porque es así Es así Pero bueno Es parte de eso Tenés que saber Convivir con eso Acá escuchando Los chicos De Punta Negra Dice Pasados por agua Se encribe Ramona Un abrazo grande Para Ramona También nos escribe Los amigos De Familia Rutera Dice Delincuentes Abrazo Caco Debe de tener La motito guardada Porque se ven sucia Y llora Dice Edu El motero El abrazo grande A los moteros No sabés la cantidad De moteros Que nos escuchan acá Los amigos De Familia Rutera Les mandamos Un beso grande No le des El de abajo ¿No? ¿Cuál? Es que dice ¿Cómo les gusta Poner multas Porque ese no le des Ah bien No lo había visto No lo había visto ¿Te tocó pagar Eras de pagar Muchas multas En los planteles? No, no Creo que una vez sola Llegué tarde Llegué a practicar ¿Multas hay por llegar tarde? ¿Por faltar? Claro ¿Qué más? Y por llegar tarde A la comida Pero no en todos los planteles Pasaba eso ¿Ah no? No, en todos los planteles No se ponía multa ¿Vos que jugaste en otros países? ¿Pasa esto en otros países? En algunos sí Otros no Por ejemplo Está bueno Está bueno Porque se mantiene un orden En el tema de las multas ¿No? Y aparte hay un respeto Hacia el compañero Porque si yo llego temprano Y vos llegas 20 minutos tarde A comer Con el gordo Y con el celular Claro Me explico Es como para tener un orden Porque me pasó en otros países Mario Tirame ideas Porque con los que no pagan Las multas Como Federico Que está llegando Todavía 21 minutos No, no Asado ¿Qué asado? Es asado Amigo, no me pagué No me des plata No, ni la carne Ni plata ni bizcocho Asado Claro El fútbol es eso Comparto Pobre Federico Qué bueno Federico Te va a salir carísimo Obado De último una línea de perfume Para sortear Son muchos Somos una banda Se ve acercadísima Mario Hace un canje con la carnicería Bueno Que lo consiga Que lo consiga el canje Vos ahora que estás retirado Te imaginaste Estar donde estás ahora O de la manera que lo estás llevando Antes del retiro O no pensabas En el mundo después O sea Cómo te veías Cómo estás ahora Digamos No, mira Te soy sincero Sincero Cuando terminé el fútbol No fui más a la cancha Mismo Carlito me decía Vení Que jugamos No fui más Pero no fue un rechazo Fue algo como que Ahora Sos un masoquista Te peleaste con tu novia Pero pasa todo el día por la puerta Que la querés ver Claro No, ya está Le dije Ya está Necesito alejarme Me alejé del fútbol Y empecé Y empecé El curso de entrenador Que también lo estaba haciendo Y mientras hacía el Uber Y ahí Y bueno Después cuando En un momento Vino el tema De No sé si fue la pandemia O qué eso Y está Obviamente Te entrás a mover Vos amigo Viste que tengo el curso A ver si hay una posibilidad No es tan fácil Bueno Nos salió Seguí trabajando Y bueno Hasta que me salió Otra oportunidad De trabajar en esta empresa Pero de entrenador Por ejemplo Nunca me salió Y la gente me pregunta ¿Vos querés entrenador? Le digo Hoy donde yo estoy Me siento perfecto Me siento muy feliz Y me gusta lo que hago ¿Entendés? Y tengo amigos Entrenadores Y no es nada sencillo Dirigir Y encontrar trabajo De eso Y ser exitoso De eso Pero bueno Lo hice como para Tener un arma más Mario te quiero hacer Dos preguntas Primero contarle A la gente En que andás Porque mucha gente Capaz que no sabe Que es hoy De la vida De Mario Leís ¿Estás trabajando En la representación En el rubro? Si Trabajo en la empresa De Pablo Boseri Se llama GBG Y es una empresa grande Y bueno ¿Cuánta gente labura ahí? Y hay Y somos como 10, 12 personas Y bueno Tienen aparte Aparte de eso Tiene Rincón de Carrasco Otros equipos Y otras cosas Y bueno Yo Me llamó Estás como en la captación Digamos Para reunirme Y bueno Me reuní Y me dijo Mirá Y vas a estar más enfocado En Peñarol Porque vos jugaste en Peñarol Hay chicos en Peñarol De los 13 Hasta los 20 años Tenemos fulano de tal Pa, 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 pa Bueno Quiero que das un seguimiento Que lo vayas a ver Que estés con ellos Bueno Ahí empecé ¿No? Como todo Me costó un poco A lo primero Pero ahora me acostumbré Y sí Hay una parte de captación Una parte de venta De marketing La verdad que la empresa Está bastante Bastante no Está muy bien En todo ese tema Estructuralmente Y nada Estamos todos contentos Vamos creciendo Yo al menos Como te dije Salgo nuevo Y me dio la oportunidad Y los chicos Tengo como 20 chicos a cargo Y no es fácil Todos tienen Su personalidad Uno que no juegan Todos tienen sus problemas familiares Hay muchos del interior Que hay que Necesitan contención Y nada Es como que tengo 22 Tengo dos en mi casa Y los otros que están ahí Pero nada Siempre están ahí Estamos hablando Está bueno ¿Fue difícil meterse en Peñarol En eso particularmente? Sobre todo porque siempre se habla De que el chino La salvia Y TMA Tiene como una gran parte De la representación En juveniles Sí En realidad A ver Una de las épocas Que yo estaba Sin trabajo Yo soy muy amigo de Rotundo Y le pedí trabajo Como cualquiera Le dije Vos Decirle al chino Lo conozco de toda la vida El chino ¿Entendés? Yo jugaba en séptima El chino Estaba tras el arco Entonces Bueno En ese momento No me dio el trabajo Y Pablo me dio trabajo Entonces ahí tuvimos una charla Pero bien Con respeto De amigo Y está todo bien Él tiene su empresa Y está esta empresa Que estoy yo Él tiene sus jugadores Y yo tengo los míos Y trabajamos paralelo Y no pasa nada En realidad No tiene por qué Haber un problema De algo La verdad Lo que el hombre hizo Como lo conocí yo Desde hace muchos años Muy meritorio Y bueno Yo soy parte de una empresa Y también estoy trabajando Y está Y no pasa nada En realidad No sé Qué parte puede tener No sé Eso no lo sé Ni me interesa Si tienen Yo trato de cuidar los míos Y que los míos crezcan Por eso Podés laborar tranquilo Y tenés tus jugadores ahí Mis jugadores están ahí Y bueno Si algunos llegan Y otros no Porque eso es así Viste que los jugadores Hoy sos quinta Y la rompés Y llegas a tercera Y no jugás tanto Y al revés Y tenés que irte a otro lado Y algunos que están más atrasados Evolucionan más tarde Y así los jugadores De ellos Y nos vemos todos Y estamos en la cancha Mario De esta nueva tarea Que tenés hoy Dentro del acompañamiento De la representación ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te dificulta? Porque vos A ver Tenés que ir a ver a los chicos Capaz que te gusta ver fútbol Vas a ver Distintas categorías Tenés que Tener diálogo con los padres Tenés que acompañar al jugador Que capaz que tiene un problema En la casa Y no sé Hay como un montón de tareas Hacés un poco de todo Dentro de eso Sí, claro ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te dificulta? Sí Lo que más me gusta Es ir a los partidos Y ir a ver a los chicos Hay partidos Obviamente Que se hacen tediosos Porque Se hacen aburridos Un 15 a 0 Claro Hay partidos Que tipo Pero bueno Es el trabajo también Y hay otros partidos Que están hermosos Vas a ver un clásico Te vas a ver defensor Te vas a ver contra Danubio ¿No? Y está Y lo que se me dificulta más Es algo que Es un hábito Que tengo que empezar A corregir Es anotar Por ejemplo Anotar cosas Tipo No soy una persona No vas con agendita Sí Siempre Con esa confianza Que te tenés Que te acordás de todo Pero Hay algo que se te pasa ¿Cómo se llamaba? Pero viste Pero bueno Son cosas que vas corrigiendo Ahora anoto mucho más Y tengo ahí Tranquilo Y Más que nada eso Después El trabajo Que hago con los chicos A mí me gusta Me gusta En todo sentido Y nada Y he visto evolución En ellos también Y eso me reconforta A veces En mí El trabajo Decís Bueno Vale la pena Pues este chico Imagínate Hacía dos años Estaba de una manera Una forma Y hoy mirá Se está hablando de él Me pasó con Luciano González Que debutó Que Diego lo subió Y ese chico Hacía dos años y medio Y la verdad Estaba bastante Y yo hablé ahí en Peñarol No, que no hace caso No, que esto No, que lo otro Siempre digo lo mismo Es un trabajo en conjunto Porque está la empresa atrás Claro Y entre todos los compañeros Te da una mano Pero ahí en ese caso En Peñarol Viste Y así veron otro Que hay que seguir trabajando Voy con algunos mensajitos Al 092 Triple 0970 Gracias Ulises Ya pasé por mi álbum Que ayer estuvimos regalando El álbum de figuritas De la Copa América Ahora sigo escuchando El programa de hoy Saludos a ese tremendo jugador Manda por acá El 569 Uno de los ganadores En la jornada de ayer Hola, buenas tardes Un decir Dice por acá Mucha agua Por hacer unas tortas fritas Qué rico Bueno, el programa Los escucho siempre Daniel de Punta Negra ¿Cómo nos está escuchando La gente de Punta Negra? Sí, estamos haciendo tendencia Me gusta, eh Nos arrimamos para Piriápolis Y eso que ya pasó el verano Buenas tardes Gran programa Equipo de Peloteando Saludos Vamos arriba Muchas gracias Podría enseñar Para tirar tiros libres Dice por acá Mario ¿No te han pedido eso? En un momento Me acuerdo que Chirolita Chirola Chirolita Chirolita lo encontró En el estadio Y me dijo Vos tenés que enseñar La patea tiros libres No hacemos un gol De tiros libres En Peñalos Este año viste Que se está por la olla Ahora apareció Leo Fernández Que bueno Ya había aparecido Duró dos minutos En Fénix Y lo vendieron Hoy lo estamos disfrutando Pero no hay pateadores Esa es la realidad Pero este año Hubo como varios Luciano Rodríguez Leo Fernández Pero igual viste Que es como una moda Patean como Cristiano Ronaldo Todos patean igual Y están horas paticando Porque no es fácil Patear así A ver ¿Tenías algún pique? Yo pateaba De otra manera No sé Distinto Y todos tenemos nuestra ¿Y eras de quedarte Por ejemplo a patear? Sí, yo me quedaba Obvio me quedaba Y en la juvenil Me quedaba Pateaba, no sé 60 tiros libres Igual después de la práctica No me cansaba nunca Entonces claro Es una práctica Y vos le agarrás el golpe Hay maneras de poner la pelota Hay un montón de cosas Que te ayudan Y se perfecciona Por eso después Y en el partido O pegan el palo O es gol No tenés chance ¿Entendés? Pero sí Hoy ha cambiado también Eso, viste De quedarse a entrenar En primera creo que Tienen un poco más de tiempo Pero en juvenil No tienen mucho tiempo Hace balón y Junta las pelotas Y no hay Tiro libre Claro Les enseñás un poco Vos eras un tipo Muy temperamental A los pibes ahora Estás tratando de loco No, no Bueno Hay una historia En Perú Sobre todo Del temperamento De Mario Pero Les decís Tipo No te calienten Verá que yo era así O no tuve ¿Quién me dijera? Claro Me pasó con Luciano Con Luciano González Que él es un jugador Y tiene una calidad Natural Viste Hace cosas Que hace tiempo Yo no veía hacer Pero es calentón Una situación con defensor Cuando recién lo conozco Le hacen el penal a él Lo pateaba a él Era el 2 a 0 Pero el golero Se paró Y lo pisó Él se paró Y lo empujó Fue roja No pateó el penal Entonces Me explico Cómo le cambió Todo en un segundo Y yo tuve que trabajar Con él Una situación Súper positiva Terminó siendo Negativa Pero en eso Tenés que trabajar Y tus experiencias Sirven para eso También Porque vos lo viviste Entonces los chicos Cuando vos le hablás Te creen también Hay otra confianza Y no es lo mismo Que te lo diga tu padre Porque yo tengo Tengo hijos Y yo prácticamente Esas cosas Trato de hablarle poco ¿Viste? ¿De qué le voy a decir? Ah, no Porque yo Me va a visitar No me hables más No le digo ¿Entendés? Claro, no Tenés un hijo Además jugando En formato Claro Tengo hijos jugando Entonces me explico Trato de otros valores No de eso Porque los chiquilines En eso ya Después le decís La tercera vez Y no te escucha más Vamos a ir con Más mensajitos De la gente Al 092 Triple 0 970 Tenemos que hacer La primera pausa Si no nos van a matar Pero quiero Hay un mensaje acá De Dardo Siempre a Dardo Le gusta picantearla Y por eso Le voy a contestar Buenas tardes muchachos Ayer escuché Las voces del fútbol Sobre una fiesta De un cuadro grande Que no es Peñarol Que no faltó nada Dice ¿Se repitió la historia? ¿Saben algo? ¿Mostraron una lista? Mirá Dardo Yo la verdad Primero que acá No hablamos casi nunca De la vida privada Tiene que ser algo muy grave De hecho Rodri Por ejemplo Nos avisa por el canal De peloteando Que es fake Lo de la salida Que son fotos viejas No sé Pero si es fake O no es fake Acá nunca hablamos De salidas privadas De los jugadores Después si rinden O no rinden la cancha Veremos Dardo Lo que sí me parece Digo En este sentido Que no sé si está bueno Guiarse por fotos O cosas que aparecen En Twitter Una lista Justamente por eso Porque es fake Claro Pero además una lista Que si yo nombro Sego a nombrar Jugadores nacional De Peñarol De Racing De Danubio Del cuadro que sea Y después no es ¿Qué te vas a sacar Vos Dardo De una lista Que apareció en Twitter De una supuesta joda Donde hubo De todo Que además adjudican Que el paro del fútbol Tiene que ver con eso Porque ahora Es increíble O sea agregaron Abre un árbitro Le partieron la cabeza Pero parece que fueron Aprovecharon Pasó una joda No, no, no La historia Que están inventando En Twitter O que están tirando En Twitter Es que parece Que le partieron La cabeza al árbitro A pedido de gente nacional Porque hay jugadores Que están involucrados En una joda Que habría dos pimpos Una historia Vite o así Vos Pero ni No sé No tengo ninguna ¿Quieres pilo? No, no Es loco Es tremendo O sea la gente realmente Y lo peor es que hay gente Que se la cree Eso es lo más increíble Bueno, porque hay gente Que consume todas esas cosas No, pero es tremendo La verdad que es tremendo Hoy lo que yo Las redes sociales Tienen un montón De cosas muy buenas Porque es real Tienen un montón De cosas muy buenas Pero hay cosas Que la gente Y hay gente Que lo hace Yo siempre digo Hay que saber usarlo También Y uno va aprendiendo Pero tampoco Si pongo algo Te lo va a creer Claro Dardo Si quieres dar la lista Dale a vos Yo no me voy a hacer cargo De dar una lista De jugadores La lista de Dardo Yo por lo menos No tengo certeza Que hayan estado En ninguna joda Conductor Antes de ir a la pausa Me gustaría Porque también Me olvidé de mencionarlo Al principio Mandarle un abrazo A un querido oyente Jorge Ceballos Que fue uno de los ganadores Del sorteo De las figuritas Y no pudo hacerse presente Pero la verdad Que una charla Espectacular con él Un abrazo grande 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 El programa de hoy Va dedicado para él Un abrazo grande Un abrazo grande Tengo una lista No, no joda Tengo una lista Ojo Sí Tres margaritas Dos pan con grasa Los tres mosqueteros Claro Anduviste por la teja Carlos María Ramírez Y Agustín Muñoz Lunch Como dice el cale Sándwiches Las mejores roscas Biscochos y almuerzos En los tres mosqueteros En la teja Póngase con el poema En la pausa Claro Matías López Hoy el samba Abrazo para mi hermano Mariolo dice por acá Le mandamos un abrazo grande Claro Es un amigo Claro Arriba peloteando Buen programa Saludos de Paisandú Como siempre Mati Bacaro Siempre al firme Un abrazo grande para él Y para los amigos De Farmacia París Que están en Colón 24 horas Sallago Escuchá esto Colonia Nicolich Nuevo París Y ahora también En Villa Aeropar Que están en todos lados Sin envío Sin costo Se nos están escuchando Cada la denuncia Porque Fede no apareció todavía Cuando se llega muy tarde Tipo de pasada media hora Ya ni venga ¿Qué hacemos? Se hace cobrar falta Completa ¿no? La multa más grande Te dicen 15 minutos De cortesía ¿no? Venga con el asado ya Claro Que lo traiga pronto Vamos a la pausa Mensajes al 092 000970 Y seguimos con mucho más Mario Leguizamón Acá peloteando Dale Una entrega rápida Llega en el día Para las empresas La mejor solución Rápido, seguro Fácil y completo Lo que necesites Llega a tu puerta Districan Todo te lo entrega mejor Districan siempre Te llega Te llega Te llega Districan siempre Te llega Yeah, yeah, yeah Districan siempre Te llega Te llega Te llega Districan siempre Te llega Districan siempre Te llega Visitanos en districan.com.uy Vamos nosotros Lo encontramos Ahora Distribuidora Ibrilán Sumó a su línea De productos Arubi Las nuevas pizzas Napolitanas Empanadas Y hamburguesas Beggy Atención Nos mudamos Estamos en calle El Iniciador 1581 Entre Burgues Y Ramón Márquez Teléfono 2-240-15 Distribuidoras Exclusivos De Sarubi Desde hace Más de 30 años En todo el país Se habla de vos En Montevideo Y en el interior Deleites tu vida De un rico sazón La pasta Que tiene calidad Y sabor Felices domingos Se ven en tu hogar Manjar de tu mesa En el Uruguay Justa la familia De la superior La pasta Que sabe De un gusto Mejor Que tiene la superior Buen gusto Y buen sabor Que tiene la superior Buen gusto Y buen sabor Salsa Que tiene la superior Para la rica Basta Pastas la superior La mejor opción A la hora del sabor Que tiene la superior Ocho vigilante Que no te amargue Cuando la hinchada Te grite Vigilante En la teja Si se habla de vigilantes Se habla de bizcochos Y si se habla de bizcochos Seguro De los tres mosqueteros Los sándwiches más frescos La mejor rosca Variedad de tartas Empanadas Y mucho más En la teja Tu panadería Se llama Los tres mosqueteros Encarga para tu fiesta O evento Presupuesto sin cargo Al 091-744-863 Los tres mosqueteros En Farmacia París No tenemos a Empapé Pero si Podés encontrar Los mejores productos En salud y belleza Hacé tu compra En nuestras sucursales De Sallaco Nuevo París Colonia Nicolich Y el servicio 24 horas de Colón Aprovechando los importantes Convenios En medicamentos Que los envíos Son sin costo Y acumulás puntos Canjeables Por mercadería Seguinos en Instagram Arroba París Farmacias O en Facebook Farmacia París Más de 30 años Al servicio de la gente Toda la indumentaria Completa para el motociclista La encontrás En Domingo Torre Accesorios exclusivos Y una amplia gama De repuestos Domingo Torre La casa del motociclista Fernández Crespo 2252 Esquina Madrid Teléfono 2 924 2484 Qué ganas de unos bizcochitos Son las 6 de la mañana Gonzalo Qué importa Si la nueva Fénix Está abierta Además Me queda de paso Por Camino Maldonado Y tengo hasta el lugar Para dejar el auto Desayuno Almuerzo Merienda Cena Servicio de Lanz Para tu fiesta O por qué no Para un antojo del momento Camino Maldonado Esquina Umbú La nueva Fénix Servicios rápides No busquen más Siempre la calidad A mí la encontrarán Todo en Centro Color Para su empresa Autón y hogar Venga Centro Color La mejor atención Todo es puro color Solo es Centro Color Venga Centro Color Todo es puro color En Centro Color Seguimos haciendo peloteando Le damos la bienvenida Centro Color Pintura Que se suma En breve apeloteando Va a estar acompañándonos El agradecimiento Para Miguel Y para toda la banda Ahí en general Flores a pasitos Nada más Del Palacio Legislativo No sabía que tenías Un amorío con Dardo ¿Por qué? Te puso mi amor Bueno Bueno Tranquilo Tranquilo Acá dice Hola para Dardo Me llevo un mensaje Hola para Dardo Si la fiesta La hicieron gente De un cuadro grande No hace falta que aclare Que nos fue Peñalol Saludo Jorge No, acá puso Dardo Mi amor Yo no la tengo Te hago referencia De algo que hablaba En la TV pública Y te mandé video Por Whatsapp Si querés hablar de Chimento Escuchá Intrusos O podés hablar también Con este programa Que mencionó Que ya no me acuerdo Ni cuál era La Voz del Fútbol La Voz del Fútbol Claro Andá a escuchar La Voz del Fútbol Y capaz que te dan la lista Pero hoy de noche No hay nada más lindo Con este clima De comerse una buena pasta De la Superior Rabiola ¿Qué pasó? Hasta Mario Está armando el fuego Y de repente Me está diciendo eso Pará Viene tranquilo Pasta la Superior Pasta la Superior En la esquina de tu barrio Donde sea A cualquier hora A cualquier hora Te la comes la pasta Le voy a preguntar A Edito Saladero En producción ¿Tenemos pasta A la Superior Para regalarle Mario Luis y Samón? Usted sabe que sí Perfecto Me parece barra Hoy se va con pasta ¿Qué gusta? ¿Ravioles? Sí Antes lo partió Comía ravioles ¿No? Después lo partió ¿Después lo partió? Al revés Pasta rellena Después La pasta Claro Pesadísimo Es lo que hacés vos Ante el pampero Te comes la pasta Eso es el problema Te comes la pasta Te comes la pasta Ese era el problema Que tenía yo Por eso lo estabas corriendo Ah, era por eso No corría Era rubé lo mío Tengo dos versos del poema Si me tiene una palabra Cada uno o líquido Sí O lleno Fiesta Fiesta Una palabra Cualquiera Una palabra Puede ser obscena o no obscena Lo que quieras Mario Buscala alguna bien complicada Sorete Lo que sea Una palabra que le guste Cualquiera ¿Viste donde se suenan los bondes Que te dicen una palabra igual? ¿Le puedo poner le guisamón Para que lo haga rimar también? Ah, ya está Perfecto Era bastante complicado Pasar a rimar Yo tengo una palabra Conductor Diga, diga Yo tengo audio Porque tenemos un audio Para el invitado Perfecto Vamos a escucharlo Entonces mientras Mario Piensa una palabrita Turbio Van 45 minutos A la segunda parte Hay tiro libre para Peñarol Tres metros al borde del área Es frontal Le desmedio gole Le va a pegarle a guisamón Le va a pegarle a guisamón Hay 7, 8 jugadores en la barrera Ahí viene la borde Va a llegarle a peor Un piloto de acá Tremendo Primero que lo van a denomero Volvió a pegarle a guisamón Le guisamón con un guante en el pie derecho La puso junto al palo izquierdo del golero Donde no llegan vivos arqueros juntos Donde duermen las arañas Mario le guisamón Le da la victoria En la hora 1-0 ¿Qué edad? Tiembla Gonzalo Gabriel y su relato No sé El 298 nos mandó Y nos puso Para Mario el audio Por favor pasenlo Sí, sí, sí Y 20 de marzo Día internacional de felicidad Muchas gracias No sé ni quién El abrazo grande El Ale El Ale pone por aquí Ah, el Ale Estaba buscando un mensaje más viejo A ver si aparecía el nombre El abrazo grande para el Ale Que bueno, nos manda Un tremendo relato Improvisado ahí Un relato De un gol de Mario le guisamón ¿Cuántos goles de Mario llevaba la cuenta? ¿De los goles de mi carrera? Sí, viste que ¿Cuántos sistemas son menores? Quiero anotar Bastante No sé 60 goles habré hecho, sí Ah, qué lindo Bien Para Mario Honduras Colombia Perú ¿Qué más? ¿Qué me estoy perdiendo? Ecuador Ecuador Andrés, por todos lados ¿Dónde te gustó más? ¿Dónde me gustó más? En Perú Y jugué varios años ahí en Perú Perú es lindo Perú es lindo Qué bien se come Qué bien se come en Perú Uf Cuando yo fui en 2006 Venía acá y le decía Esta comida y hasta la otra No me dan ni bola No había nada Ahora he encontrado Después quedaron Número uno o dos ahí Con Italia O los franceses Con Francia Con la astronomía Y ahora comen ceviche Yo me he reído Solo Pero bueno, está Es como todo Es la moda Sacando el ceviche Sacando el ceviche Que es como lo top De los peruanos ¿Una comida que recomiendes Para alguien que viaja a Perú O que va a algún local peruano a comer? Que digas Yo tengo una No, es que comida tradicional Sacando el ceviche Tienen ellos Tienen la pachamanca Que es una comida Nunca la probé Esa Es la comida tradicional ¿Qué es la pachamanca? Es la de los incas La que se cocina abajo de la tierra Que es arroz Es tremendo Y no sabe lo rico que es ¿Pero qué es arroz? ¿Qué sería? ¿Qué sería? No, no Es tipo la carne Todo la ponen en hoja de banana Y tienen un horno Que está abajo Es un pozo con piedra Con esas piedras Entonces ahí hacen el fuego Quedan todas las brasas La carne la ponen Adentro de las hojas La ponen ahí La tapan Con tierra Con piedra Y tanto tiempo Después la sacan La pasa que es muy difícil de hacer Claro, obvio Pero está en esos lugares Es como hacer un lechón Abajo de la tierra La pachamanca Claro, pachamanca se llama Pachamanca Después tenés 200 millones de platos Ya, a mí me gusta la causa limeña La causa riquísima La causa riquísima La causa limeña Para quien no conoce Es como si fuera un pastel de papas Claro, es una papa amarilla Que tienen Ahí va Y de cangrejo De pescado De pollo A mí me gusta el pollo Voy a un restaurante peruano Acá me fajan No, vos sabés que no Voy a conseguir un canje Un restaurante peruano Franco Cángeles Sí, señor Bueno Hay varios restaurantes peruanos Acá en Montevideo Para poder ir a comer Y la verdad que están muy buenos Muy buenos Bueno ¿Alguna anécdota de Honduras? Porque en Honduras Hemos tenido invitados Que han contado Honduras Estuve seis meses en Honduras Estuvo tranquilo en Honduras No, no Honduras es tremendo ¿Qué cuento eres de Perú? Honduras es tremendo Tipo Al presidente Real España En ese momento Yo jugué en Olimpia Olimpia es un grande de Honduras Para mí el más grande Después estaba Motagua Pero no le compite Después venía a Real España Que vendría a ser Yo qué sé Le dirigió el tato Martín García Creo Sin de merecer a nadie Pero era una cosa así Y Y lo matan Salen Me levanto en la mañana Para ir a entrenar Y veo las noticias ahí Y lo matan al presidente Y lo acribillan Y se jugaba El torneo nacional Y la copa presidente Se llamaba Que se jugaba los miércoles Teníamos que viajar A jugar contra no sé quién Olimpia A ponerle No sé Vida Era un equipo ahí Y yo digo Está Entonces van a suspender la fecha Porque Imagínate Mataron a un presidente No hay censura ahí Agarran la cámara así Mira lo mataron Le hacen así Y sale En el primer plano Los tiro Todo Y se suspende Precioso No hay ningún suspender Para ustedes Los árbitros de acá Y acá le tiraban una pieza Fuimos a jugar La copa presidente Y con escolta Con todo Y helicóptero Yo dije Está acá Acá hay un atentado Acá yo no vuelvo nunca más Imagínate Una cancha allá Con razón En el medio de la selva Yo le decía A los gurises Le digo No puedo creer Que se juegue Lo mataron Lo acribillaron Y siguió el campeonato Como si no pasará nada Jugó hasta el Real de España ¿No? Sí El Real de España También jugó Hicieron un minuto de silencio Que fueron 10 segundos Horrible Lo querían un montón No lo que pasa es que Lo que pasa es que Claro Hay muchas No sé Las maras Y todo eso Las mafias Que se te meten Todo eso No pueden parar el país Porque muere uno Porque en San Pedro Sula Mueren Matan 20 por día Te escucharon Audaf Audaf No, no No, pero está bien Hay que hacer algo No es un buen ejemplo Porque si arrancamos Con una piedra Terminamos Claro, no, no Otros niveles Otros niveles Sí, sí Otro nivel Mucha inseguridad Hay ahí Mucha inseguridad ¿Y ustedes como jugadores Dónde vivían? En una zona Me imagino Claro, sí Yo vivía Nosotros vivíamos En un barrio privado Con seguridad Convengamos que el presidente De España También debía Cuando recién llegué Al remate El shopping Me quedaba a 6 cuadras Y me fui caminando Y a la vuelta Claro Era de nochecita Me han dicho Que era bravo Y dije No, no voy a ir A hacerme el León Llamé al taxi Y el taxi me dijo ¿Cómo viniste? Le digo No, me vine caminando No, ¿cómo te viniste? Vení caminando Te van a secuestrar Me decía Claro, por jugar de fútbol Seguramente era normal ahí Claro, yo era jugador El 10 del equipo más grande De ahí De Tegucigalpa Me dijo Te agarran la camioneta No apareces más Nunca más caminó Mario Yo era más campante Con el mate, ¿no? Pero estaba No, saliendo Para salir a correr Digo Había una vuelta de avanzada Yo sabía Que era medio bravo Me dio más miedo El aeropuerto Que es una cuadra y media El aeropuerto Si ponés en YouTube Hay un video ahí No quiero Te juro que no quiero ¿Cómo cae en la canción? Agrandaron Agrandaron la pista Me dijo Te juro que no quiero Yo siempre miraba eso Cuando me salía Al compase de algo Miraba Digo ¿Dónde voy a ir, no? Claro, obvio El aeropuerto más peligroso Del mundo Es el de Tegucigalpa Y yo digo No puedo creer esto Y miré la pista Era de acá A la esquina Ahí Claro A Cuaren Me quería morir Yo digo No, no puede ser Y me dice Y ahora lo agrandaron Menudo Y hay un video Que el avión sigue de largo Y cae para la calle No, no Te puedo asegurar Que cuando tocó la pista Yo iba así Estaba mirando adelante Y ahora estaba A la calle No, fue tremendo Eso Y llega Y llega justito Así el avión Y da la vuelta Ahí Ah, no Formula 1 Lo agrandaron 30 metros Le faltaba 30 metros Ahí lo agrandaron eso No lo agrandaron más Qué locura Lo que estás contando Hermoso Tenemos jueguito Hermoso Qué lástima Porque yo quería que seguí Con las anécdotas Pero bueno El juego ¿Qué es lo que es? ¿Para el calé? Ah, agarrate Porque el calé es tremendo Es malo Ya te digo que es malo ¿Tenemos presentación? No sé Preguntale ¿Tenemos presentación? ¿Productor? Martín, tenemos presentación Tenemos presentación Vamos a la presentación Del juego Dale ¿Quién dijo que las despedidas Son fáciles? Peloteando Afina la puntería Y bombardea surtido Nos metemos en terreno incierto Esperando recibir munición pesada Con este chaleco antibalas Que arranca un nuevo Toco y me voy Te explico de qué se trata el juego Tenemos tres temáticas Cada temática tiene sus preguntas Ojo que pueden tener trampitas O sea, no te fíes con el título Porque es un título nada más Somos unos mal pensados Hay una que la vas a anular Esa no vamos a tocar el tema Te vamos a decir Los temas son Primero, lugares Segundo tema, personas Y el tercero, pasiones Lugares, personas o pasiones ¿Cuál sacamos? ¿Cuál no hablamos? ¿De cuál no hablamos? Sí De personas De personas Sacamos a personas Y arrancamos entonces con lugares Arranca usted, Maragliotti Va bastante bien Lugares ¿Cuál es el lugar que conoció Como jugador que más le gustó? ¿Y cuál el que menos le gustó? Machu Picchu ¿El que más? El que más me gustó ¿Y el que menos? Y el que menos me gustó El aeropuerto de Honduras El aeropuerto de Honduras Ya está Segura Vamos con la segunda Esta es peligrosa ¿Lugar más extraño Donde hizo él sabroso Y le voy a dar opciones? ¡Ay me dice el aeropuerto Me voy! ¿Avión, ascensor, vestuario O en ese orden Todas las opciones? No, no, ninguna Ninguna ¿Algún lugar extraño? ¿Ninguno raro? ¿Que no sean estas opciones? ¿Extraño? No que estés extrañando Sí, y sí que extraño también ¡Ay, qué malo que son ustedes! Playa No, fue el Calé Plallita Fue el Calé No, sí, yo qué sé Hay varios Pero en el ascensor, por ejemplo No Un pendiente se podría decir Sí, sí Un rapidito, sí No lo hagan el de la radio Que se ve aparte Se ve todo afuera Está Radio María arriba aparte No, pero en fuego Tenés que ir al confesionario después Vamos con la última Del primer tema que es lugares A la hora del amor Sigue con el tema Es redundante, compañero A la hora del amor ¿En qué situación se encuentra hoy? Opción A Pasa de hat-trick en hat-trick Opción B Gana los partidos por la mínima Y pidiendo la hora Opción C Lo pone en 10 o 15 minutos Pero lo deja todo Y opción D Está prácticamente retirado No, ese Es el anterior La anteúltima La de 10, 15 minutos Súper suplente Lo dejo todo Lo estoy dando todo en 10, 15 El técnico ya sabe Que ya está ahí Vamos con pasiones Y sí, para qué vamos a vender humo Salteamos personas Dale, pasamos pasiones Y sí, si no, o sea Ordenes de mayor a menor Las siguientes pasiones Jugar el fútbol Comer Viajar Amar Dormir En ese orden Jugar el fútbol ¿En qué? Para el fútbol la primera Bien Después Comer, viajar Amar O dormir No, comer Tercera Amar, viajar O dormir Viajar Cuarta Está ordenado ya Vino ordenado Sí, ya más o menos Queda amar y dormir ¿Qué prefiere? Dormir Cuando se retira lo que quiere Llame bastante No me amaron nada Qué grado Vamos con la segunda Me tocan todas a mí Aparte de estas A ver, ahora Delicioso Ustedes apasionados ¿Cómo? Y les doy opciones Rocky en la primera cita Con la de Adel Todos muy tímidos Dice por ahí Leo DiCaprio Colgado en la prueba Del Titanic Con su amada Terminó muerto Ojo, aclaran acá Richard Guir Con su mujer bonita El hombre pagó por amor Y se enamoró Dicen por allá O Christian Grey Las 50 sombras Y el cuarto rojo ¡Guau! ¡Qué complicado! ¡Ah, DiCaprio, DiCaprio! Vamos con la última Si no sufre más De mayor a menor De vuelta Las cosas de un partido De fútbol Que le apasionaban Putearse con los rivales Gritarle un gol A la hinchada rival Dar una buena patada Una buena murra O volver un goco A los árbitros De mayor a menor Así que es lo que más gusta No, pero de esas De esas La verdad De esas camorreras No, ninguna Sí, sí Me gustaba que la tribuna La otra tribuna Que te odiara Que te odiara Me encantaba Que te odiara Que te odiara todo Que me reagrandaba Lo miraba Lo basureaba ¿Te gustaba gritarle gol? Sí, que me putearan todo No, yo le hacía el gol pasado ¿Viste? Eso sí me encantaba Pero después Tipo, a los árbitros Trataba de no hablarle mucho Cuando hablaba Me echaban a la mierda ¿Querés contar la de Perú? Lo que pasó en Perú? Sí, claro Obvio, no No tengo nada Que esconder La de Perú Es mortal Porque aparte Después, viste Todavía sigue estando ahí Eso, ¿no? Nunca salió Y mucha gente Claro Se queda con Y a veces me dice ¿Vos le dijiste esto? Le digo No, no le dije eso No sabés lo que le dije No, no, no ¿Viste? Pero no le dijiste eso Le digo Pero amigo Está el teléfono ahí Y ponés Y se escucha clarito Lo que dije Le digo No, me pregunté otra vez Para la gente que no sabe Porque yo estoy preguntando La situación en Perú Contarle a la gente No, la gente Era una árbitra Y la jueza me echa Y me echa mal Pero me echa mal, mal Yo no le había dicho nada Ella estaba lejos Y viene y me echa Entonces yo le digo ¿Pero por qué me echaba? Y no me contestó Y agarré y me fui De la cancha Y me quedé en un tejido Que era el túnel Una manga Mirando el partido Termina el partido Cuando me doy vuelta Había un periodista Que se había muy vivo Ellos Se metieron al túnel Que no podían entrar ahí Dice ¿Qué pasó? Y yo le digo Le tienen que haber hecho un polvo A este Pero imagínate Él estaba grabando No, no, no Él estaba grabando Y lo pasó para todos los canales Lo puso en Ecuador El informativo de la noche Estaba en el 10, en el 12 Pone en los canales De ahí De todos lados Y como yo jugaba En una universidad Claro Que era una universidad Que era todo Ahí estudiaban todo Y habían armado Un equipo de fútbol Que era nuevo Y está Y se armó Todo un tema político Porque el rector De la universidad Se iba a tirar A presidente de Perú Y saltó la ministra Y dijo Cómo iba a tener A este Boca Sucia En la universidad Y no sé qué Y está Me llamaron Y me dijeron Mira, te tenés que ir Porque esto pasó A otro lado A otro nivel Si fuera un equipo Me dice Te ponían una multa Y me pagaron Y me fui Y después lo miraba Y me cagaba de risa Qué penal Y está Y fue eso Exactamente lo que le dije Fue eso Pero bueno Sutil Le quise Viste Me decía El Cómo era El técnico Todo Porque me estaba yendo Muy bien Y me pedí disculpas Salí y pedí disculpas Y ella dijo No, no, no acepto La disculpa Y bueno Usted tenía razón Entonces Qué penal Qué penal Districada Con servicio de entregas En el día Servicio flex En menos de tres horas Lo tenés en tu casa Además poder retirar Tu pedido Districada Punto com punto ui Música maestro Nos despedimos Con el poema Si bajamos esto Con la nueva Fénix Camino Maldonado Esquina Desde las seis de la mañana Tu bizcochito Para bajar O para comerte Algún polvorón Como dijo Mario El guisamón por ahí Perdón que nos quedaron Un montón de mensajes Nos quedaron Un montón de mensajes Vamos con el poema Vamos con el poema Vamos con el poema Que nos echan a todos Nos echan a todos Si querés cortarlo Los miércoles son especiales Gracias a Mario El guisamón Nos regaló Una hermosa nota Imposible no prestar atención Poco tiempo Para armar el poema Y no puedo tomar Un atajo Si me llegan A echarle la radio De Uber ¿Me consigue trabajo? Claro La audiencia está de fiesta Con tamaña entrevista Que bien se come en Perú No me lleva de turista Yo estoy maniando Viste Ahí lo sale Con chimentos No nos metemos Eso de gregre Es de relleno Acá hacemos buen contenido Dos por tres Un poco obsceno Las joditas Explotan las redes Afur las teorías Compileróicas Que no nos dé vergüenza Entre tangas Gestas heroicas ¿Verdad? Por supuesto que sí Viene muy serio El audio Salió impecable Me porté bien Di la nota Al que no le gusta El poema que me hagan No, no, no Venía bárbaro ¿Por qué la atropea? Porque sí Hay que irnos con esto Hermoso poema Dice Jean Cornejo El abrazo Guarden el saco En el guardapolvo Perdón a tantos mensajes Que nos mandaron Mario Gracias por acompañarnos Pasamos divinos Gracias por tanto Por tanto No, no Gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Ustedes pidieron Que yo lo cuente Me encantó No, no, está bien Está bien Ya pasó Y bueno No es para repetir Está bien Buen mensaje Nos vamos con este Gran programa Con Mario Leís Amor Nos reencontramos Mañana a las 6 de la tarde Con mucho más Peloteando Que pasen bien Y viví soñando Que la copa